Cuando mis manos recubren tu sedad Una canción en silencio susurra Que no hay amor que se escriba sin tus labios Que no hay pasión en la que no gima tu voz Cuando mis dedos encuentran tus manos Una canción en silencio se estremece Que no hay amor que se nombre sin tu nombre No hay balcón al que no adornen tus flores Vive, canta la canción Ten cuidado con los ojos de la calle Recógete en mi mente No salgas nunca al frío De la calle allí Te esperan las palabras Vive, déjate libre, ten cuidado El mundo es oscuro Deja de lado, no escuches nunca su ruido Engañamiento lo que no es De los dos Cuando mi aliento escuobra ahora una canción En silencio se genera Que no hay razón que no esté junto al amor No hay canción que no cante a dos luceros El mundo se mueve, quedarán solo dos amantes Cuando mis manos frecuentes Cuando mis manos frecuenten tus senos Cuando mis dedos encuentren en tus manos una canción En silencio se estremece Que no hay amor Que no hay balcón al que no adornen tus flores No hay balcón al que no adornen tus flores Venga la música Gracias por ver el video